Esto está señores, repleto de carros. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy tengo un blog donde me van a acompañar a ir mi primera vez a la iglesia en toda la cuarentena y también a probar el Pumpkin Spice de Starbucks que es la tendencia ahora mismo en las redes sociales. Así que acompáñame y espero que disfrutes y goces de este rico blog. Yo creía que yo iba a ser el único en la iglesia, pero miren cómo está esto. O sea, esto está señores, repleto de carros. ¡Gloria a Dios! Porque es domingo, es iglesia. Diferentemente de la cuarentena, vamos a lavar al señor en su casa. Pero está súper lleno de gente, pero el proceso es muy seguro. O sea, como quiera, es muy cómodo, hay mucha seguridad. A pesar de que hay muchísima, muchísima gente, porque hay muchísimos casos, según veo, el protocolo de la iglesia es súper riguroso y también es estricto y en cuanto a la entrada y el nivel de sanitización también es muy elevado. Estamos seguros. Así que, safe, please. Aquí tengo una amiga mía. Ella es una persona súper cool porque en los retiros es líder de familia y le va a bailar mucho por aquí cuando haga el blog en el retiro. Miren, chicos, este es el protocolo de mi iglesia. O sea, para tú entrar, no es que tú vas a entrar y que, ok, entreno. Ellos te chequean la temperatura y luego te hacen un registro. Y si tú no estás ahí, me siento muy seguro. Así que es muy seguro. Tienen acá también tus botas cuando estoy limpiando los pies. Eso es increíble. ¿Cómo estás? ¿Bien? Porque había todo bien. ¡Adiós! ¡Qué bueno! Sí, señor. Sí, señor. Bueno, señores, ya salí de la iglesia y en verdad fue un poquito weird porque yo soy muy afectivo y como que no podé abrazar a mis hermanos, como que un poco difícil, pero bueno, no va a ir mismo. Señores, no grabé tanto tampoco porque estaba con los hermanos de la iglesia y prácticamente cuando estoy con mis amigos, o sea, hello, no puedo estar, oye, eso es importante, pero ustedes saben a qué me refiero, a que tiempo quiet time con mis amigos y de verdad estoy súper feliz porque el poder verlo, poder verlo, abrazarlo de lejos, y está con mi gente como que es feliz, es felicidad, eso es felicidad señores, de verdad que sí, cuando tú tienes amigos buenos en la vida, tú te das cuenta que el dinero y las cosas materiales en verdad no son nada en comparación con el real afecto que te brindan estar de personas correctas en la vida, de verdad que sí. Voy a dirigirme a downtown, que es un mall aquí en República Dominicana, y vamos a ver, ahí hay un Starbucks y vamos a probar esa bebida tan in que está actualmente, el pumpkin spice, algo así, eso. ¡Eso! ¡Uh! Let's get road! Yo no sé cómo la gente maneja aquí en República Dominicana, en verdad que no, no sé. querida! ¡Ah, qué seguidante! Que view it! camisa GAP, pantalón GAP, Converse y mascarilla N, mascarilla no se, por qué siempre pasa eso, siempre me llevo a desastre y después al piso que yo quiero, mascarilla N95, no se de que comer se hace, pero así hace la gente como que cuando hacen blonde, pero yo voy a dejar de grabar porque hay gente y como que nervioso y ustedes pueden creer que yo no se donde se echarle, es que en verdad yo odio el café, osea no lo odio, me cae un poquito mal, pero yo vine simplemente por el que esta de moda la bebida y por que quiero probar a ver que tal y si me gusta porque no tiene ni que tanto café así, pero si, no me gusta este café, no se de donde esta, este albu, pero aquí ya lo encontré, eso, uuuh, vamos a ver que tal y 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 o sea me gusta porque sabe a café pero no tanto a café sabe como que a dulce pero no es tan dulce lo único que sabe un poquito aguado pero como hace calor y y no me molesta porque simplemente es un país tropical hace calor y es como que incluso está relajante y yo creo que se va a convertir no pero no creo que se vaya a convertir en una bebida favorita pero si se va a convertir en una bebida que sí frecuente mucho o por lo menos cuando tengo un poquito de y tanto díganme díganme si quieren que yo le haga más blogs aquí debajo en los comentarios quiero hacer task blogs para que ustedes me conozcan y conozcan como yo soy porque como que siempre hablando de tecnología hablando de iphone hablando de mac como que me veo un poquito robótico y no doy tanto como que de mi vida personal pero quiero que comienzas a conocerme y a disfrutar la vida conmigo porque no a compartir conmigo a ver mientras tanto disfruto aquí de mis atletas ahora en estilo fashion bloggers como hacen con los el slow motion y como hacen como si puse una cancioncita y como que ponen la cosa en cámara lenta en verdad yo no sé por qué lo voy a hacer pero porque me parece un poquito gracioso pero vamos a hacerlo el thumbnail hablando más de los señores está súper bueno o sea al principio esto es un poquito desabrido pero porque tú te estás bebiendo como que lo más sorbo tú como que le coges el gustito y se vuelve como que incluso adictivo se pasa bien y 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